Muy buenas tardes y bienvenidos a Tradición de DxVox. En esta ocasión, tarde soleada en la ciudad de Córdoba, tenemos el placer y el honor de estar con Juan Martín Córdoba, que es concejal y también miembro del bloque Hacemos por Córdoba. ¿Cómo estás, Juan Martín? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Ustedes todo bien? La verdad que un placer tenerte con nosotros, más que agradecidos. Y bueno, estamos a espaldas por presenciar la inauguración de una placa. Quiero que me cuentes un poco acerca de esta iniciativa que se va a estar dando en momentos. Sí, bueno, este es un aniversario, el viejísimo tercer aniversario del barrio, y a su vez estamos haciendo el presupuesto participativo barrio. Bien. Justamente hablábamos de participación. Estuviste participando en lo que es la firma del convenio en relación a los subsidios de transporte público. No queremos hablar de una diferencia en lo que es Buenos Aires, Córdoba, pero la diferencia es notable en relación a subsidios y aportes. ¿Cómo ves vos el presente de la ciudad en relación a esto? ¿Y cómo crees que ese aporte beneficiaría a los cordobeses? Bueno, ojalá salga aprobado el proyecto de boleto federal que fue presentado por la senadora Alejandra Vigo, porque la verdad la distribución de los subsidios no es equitativa. Ese proyecto habla de que se van a tener en cuenta la cantidad de unidades y la cantidad de kilómetros recorridos. En base a eso se va a hacer una distribución que a nosotros nos va a permitir seguir mejorando el sistema. Sabrán todos que es popular hoy que se han incorporado 50 nuevas unidades de la TAMSE y ha recuperado parte del pasaje que tenía antes de la pandemia lo que es el transporte. Pero bueno, nos va a permitir abaratar muchas cosas y modificar recorridos, ampliar todas las cositas que estamos teniendo. Vamos a corrernos un poco de ese rol, ya sabemos que el rol de concejal para la ciudad de Córdoba, todo lo que representa y para vos particularmente como representante. Pero quisiera que me cuentes un poco más de tu lado humano. Juan Martín Córdoba, ¿qué significa para vos ser concejal de la ciudad? Bueno, yo vengo de familia peronista, desde mi abuelo, mi padre, siempre todos han militado. Y bueno, yo empecé acompañando a lo que era mi familia en el año 83. Tengo fotos de chiquito en el 76 cuando vuelvo el general, pero empecé a los 11 años, digamos, ayudando a lo que era la militancia en ese tiempo. A los 15 formamos el primer grupo de juventud. Bueno, y después de una larga lucha, digamos, en lo que es la política, el peronismo me ha premiado con este cargo que yo espero estar a la altura de las circunstancias y poder devolverle a los cordobeses la confianza que me dieron con su voto. Obvio que sí, la verdad que sí, los cordobeses confían en vos y esto es un legado que viene de familia, viene de años. Y bueno, justamente estuvimos hablando de la participación ciudadana. Quisiera que me cuentes un poco acerca de cómo vos viviste el Congreso de Descentralización y Participación Ciudadana. Bueno, la verdad que esta iniciativa del Intendente y de nuestro Secretario Juan Domingo Viola ha sido muy bueno el intercambiar experiencias, el encontrarse con gente de distintas localidades, de distintas provincias, nos ha enriquecido todo. Hemos podido conocer otras experiencias de gestión y no es solamente lo que es la participación, también está la descentralización. Ustedes lo verán con los centros operativos, la verdad que se ha dado un cambio. Esto es un antes y un después que nos ha permitido hacer muchas de estas tareas que antes con la centralización, que estaban en la parte de lo que le llaman el alto, costaba que viniesen, digamos, hasta acá para recuperar, digamos, algún espacio, hacer alguna actividad. Hoy, teniéndolos más cerca a estos centros, la atención es más rápida, más dinámica y creo que el vecino de a poco lo va inotando. Acá hace muy poquito que inauguramos el que corresponde, Rancagua, estamos esperando el de Centro de América y hace unos días inauguramos el de Guiñazú, que son los tres que corresponden a esta zona. Se vienen realizando muchas inauguraciones, la verdad que los vecinos se van muy motivados y ustedes como gestión también. Quería que me cuentes un poco también acerca de, me comentaba, del CPC Rancagua, del Centro Operativo, estuviste vivenciando la inauguración. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué destacarías de esa inauguración puntual de la dirección que se viene a realizar en conjunto? Ese día, la verdad, nos sorprendió la cantidad de gente, la participación de los vecinos, de las instituciones. La mayoría de los centros vecinales tuvieron, por no decirte la totalidad, salitas, cunas, ONG. La verdad que fue un acto donde participó todos los vecinos y vecinas, se sienten identificados y nos gusta que nos acompañen en esta parte de la gestión. Tal cual, el acompañamiento es clave. Desde el área del Consejo, ¿cuáles han sido las ejes, las temáticas más importantes que se han tratado recientemente? Y ahora, ¿qué me dirías vos que son los temas de ordenanza que se van a estar abordando en el futuro? Bueno, una de las cosas más importantes ha sido lo que era la ordenanza de taxis y remisos, el sorteo de las chapas. Estamos trabajando en lo que es una nueva ordenanza, la 12.859, que hemos estado trabajando con los remiseros, con los taxistas, llámese, digamos, los choferes, como también los permisionarios y las agencias. Queremos escuchar a todos antes de tomar una decisión. Y lo que hoy creo que va a venir, que en un futuro no muy lejano lo vamos a tener, es todo lo que es electromovilidad. Eso, hay varios proyectos presentados. Bueno, están en estudio y estamos viendo el Ejecutivo cuando nos dé la autorización para empezar a tratarlos. Bien, innovación, innovación en todos los medios, la verdad. Hace un rato tuvimos la oportunidad de entrarnos un poco en lo que es tu vida cotidiana, en tu rol de concejal, pero saliéndonos un poco de eso, ¿cómo es un día normal en tu vida, como padre de familia, en tu estructura diaria cotidiana? Saliendo un poco de ese rol, ¿cómo te ves vos? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son tus pasiones? Que me cuentes un poco acerca de lo que es tu identidad y tu esencia. Bueno, uno de los hobbies míos es la política. La hago de chico y la verdad es que si tuviese los medios necesarios, la seguiría haciendo, digamos. Tengo el gusto, el placer de trabajar de lo que me gusta. Esta posibilidad de ser concejal me da, como dicen, la chapita, como para estar en varias decisiones, poder dar mi opinión, dar mi voto. Y bueno, me gusta. Yo soy padre de un niño y creo que ese es el hobby más grande que tengo, el poder criarlo, verlo a él y no desaprovecho la posibilidad que tengo para pasar tiempo con él. Es lo que más me gusta, hincha de Valgrano. Me gusta el fútbol, pero mi hobby es mi hijo. Me quedo con esas últimas palabras, tu hobby es tu hijo, también tu hobby es la pasión, pero ante toda la familia creo que es lo que lleva el corazón y la bandera. Ha sido un honor, un placer tenerte Martín con nosotros. Desde Deporvox te agradecemos nuevamente. Muchas gracias a todo el equipo de Deporvox. La verdad que siempre están atentos y bueno, están acompañándonos. Desde que venimos en todos estos eventos, desde que arrancó la gestión, no tengo más que palabras de agradecimiento. Muchísimas gracias. Seguimos en otro bloque de Deporvox. En esta ocasión tenemos la oportunidad de estar con el presidente, el director del CPC Rancagua, Augusto Cuello. ¿Cómo estás, Augusto? Muy buenas tardes, es un placer y un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, Ayerlen. Buenas tardes y bueno, gracias por venir a acompañarnos a un evento tan lindo de la familia y de los vecinos. La verdad que es muy importante seguir visibilizando los movimientos que se vienen haciendo en la gestión, lo que se viene acompañando a las familias, a los vecinos, obviamente. Hace un rato tuvimos el placer de hablar con Córdoba, que nos comentaba un poco acerca de lo que se está realizando en este momento. Quisieras que me cuentes particularmente qué se está vivenciando a nuestras espaldas. Bueno, hoy estamos viviendo la fiesta de los vecinos, de la familia. Este barrio es el IPB, que cumple 23 años de su fundación y vamos a descubrir una placa en reconocimiento a las familias, que son el pilar de esta sociedad, de esta ciudad de Córdoba, de esta gestión también que encabeza nuestro intendente Martín Yarllora. Homenajearlas por todo su trabajo, por su esfuerzo y por lo que han dejado adelante para cumplir el sueño de la casa propia y para poder mejorar el porvenir de sus niños. Es un barrio donde vive una comunidad de muchos niños. Si usted puede ver, acá atrás tenemos también un barrio vecino que es Cooperativo Horizonte. Todo anclado en la barriada del gran y querido Joffre Norte. También estábamos hablando un poco de participación. Quisiera que me cuentes acerca de la participación ciudadana, de las juntas que se están llevando a cabo. ¿Cómo lo vivencias vos? ¿Qué es justamente lo que se busca apuntar? ¿Qué objetivo final? Bueno, un poco la excusa de charlar, de reencontrarnos, también es oír a los vecinos, ¿no? Porque vamos a trabajar un poco. Además de celebrar, vamos a continuar trabajando y haciendo como nos pide nuestro intendente para la comunidad de vecinos. Vamos a llevar adelante un taller de presupuesto participativo barrial, acá en barrio Joffre Norte, en donde vamos a escuchar las distintas necesidades de los vecinos. Acá nos están acompañando las academias de danza, el centro de jubilado, autoridades de los clubes deportivos del sector, el centro vecinal, la comisión directiva del centro vecinal, los vecinos, para ver cuáles son las propuestas de mejoras, tanto en los espacios verdes como en los espacios que ya están consolidados. Porque este barrio está compuesto por distintos sectores. Hay barrios que están altamente desarrollados y otros que están desarrollándose a nivel infraestructura. Bueno, es escuchar a los distintos sectores de este barrio y poder llevar algo mejor para que podamos mejorar la calidad y cada día esté más linda esta ciudad. Augusto, un placer haberte tenido en Deporvox y en los puentes acerca de los movimientos y las participaciones que se vienen realizando, Augusto, un placer. Gracias a Yelen, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo a ustedes, por dejarle ver a la comunidad de vecinos, a los televidentes, lo linda que se está poniendo Córdoba con la participación de todas las vecinas y vecinos. Muchas gracias.